Este año coincide con el 24 de marzo, con el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y bueno, tuvimos en días previos al 24 de marzo y en días posteriores vamos a tener actividades en 5 bibliotecas de la ciudad. Estuvimos el jueves y viernes pasado en las bibliotecas del barrio Nagolhue, Néstor Kirchner, y estuvimos en la biblioteca del barrio Ada María Elfren. Y vamos a estar esta semana, el día miércoles, vamos a estar en la biblioteca municipal Alfonsín, vamos a estar también en la biblioteca del barrio Villa Los Coigües, y también vamos a estar en la biblioteca del barrio Virgen Misionera, Aime Paine. La idea del ciclo, estamos convocando a los cursos de las escuelas primarias de los barrios, de esos barrios que están cercanas a esas bibliotecas, para trabajar con los chicos el tema de la identidad y de la memoria. Para eso participan el Teatro por la Identidad, el Grupo de Teatro por la Identidad de Bariloche, y también el Grupo de Narradores de Bariloche y el Grupo de Susurradoras, porque se trabaja con textos de poetas desaparecidos, por ejemplo, o de libros prohibidos durante la dictadura, que esto está a cargo del Grupo de Narradores y Susurradores, y el Grupo de Teatro por la Identidad trabaja a través de determinada proyección de cortos animados, los chicos hacen dibujos respecto a la identidad o lo que ellos entienden por la identidad. Sabemos que, bueno, entonces que este ciclo ya ha comenzado, ¿cómo ha sido la reacción de los niños al tocar este tipo de temas, que en algunas escuelas, en algunos lugares todavía no se habla tan abiertamente? No, no, los chicos han trabajado muy bien y tenían un trabajo previo que hicieron los maestros en la escuela sobre el tema, así que eso también es muy importante porque los chicos van predispuestos y, bueno, la verdad que es muy sorprendente el compromiso de los chicos, el conocimiento y toda la interacción que se da. Siempre ha sorprendido para bien. Sí, sí, muy bien. Por ejemplo, el día viernes en el barrio Nacuelhué, un narrador narró una parte del Principito, que es este libro que fue de Sainé Xuperi, que fue prohibido durante la dictadura militar. Entonces lo narró una parte para los niños que quedaron muy entusiasmados y van a seguir leyendo el libro por su cuenta. Esto fue una de las experiencias muy lindas. Otra fue el día jueves en la biblioteca del barrio de María Elflein. Las Susurradoras, que son un grupo que trabajan con unos tubos que le hablan a los chicos al oído, le van narrando determinados poemas. Bueno, ahí le narraron poemas de artistas y de poetas desaparecidos durante la última dictadura militar. Esto generó una reacción muy linda en los chicos, los comentarios. Y después también muy interesantes los dibujos que producen cuando se les interpela sobre lo que ellos entienden por identidad. Y estos dibujos van a ser expuestos por el Grupo de Teatro por la Identidad en las actividades que ellos tienen como grupo en agosto de este año. Bueno, más allá de que ha quedado reflejado, entonces, ¿cuál es el rol del INADI en esta causa también? Nos gustaría tener la palabra puntual suya de cuál es el rol del INADI en toda esta causa, ¿no es cierto? En una causa por la que se tiene que seguir luchando día a día, sin lugar a dudas. Y en este día de reflexión, entonces, ¿cuál es el mensaje a la gente? Bueno, justamente, nosotros lo que estamos planteando en estas jornadas, en estos encuentros en las bibliotecas, le decimos a los chicos que el caso de la dictadura militar es el caso extremo de la discriminación, ¿no? Que es la eliminación física de otras personas por pensar diferente. Que esto es el extremo. Y bueno, cuando nosotros trabajamos cotidianamente en época de la democracia, previniendo los actos de discriminación, en realidad lo que siempre decimos es prevenimos situaciones que después pueden ser violentas. Bueno, en el caso de la dictadura, claramente, en esta última dictadura militar, hubo un planteo de genocidio, de exterminio de personas o de grupos de personas por considerarlas que eran peligrosas, subversivas, que alteraban el orden público y que era necesario la desaparición física. Así que nosotros, como INADI, es muy importante poder recordar esta fecha para hacer realidad lo que se dijo en la década del 80, a principios del 80, nunca más en Argentina queremos una dictadura militar. Y para esto tienen un rol central los niños y los jóvenes, ¿no? Por eso siempre trabajamos con ellos, como en este caso en las escuelas primarias. Y en este ciclo se dio una conjunción muy interesante para nosotros, que son revalorizar los espacios de las bibliotecas populares, que son espacios comunitarios que nosotros queremos que se tomen mucho valor. Además son bibliotecas que trabajan voluntariamente, bibliotecarios que ponen todo su esfuerzo allí. Y con los niños de las escuelas primarias, con el grupo de Teatro de Por la Identidad, con gente, en definitiva, que trabaja con el arte, por la conciencia y la sensibilización de la sociedad.